Bien, estamos ahora con física semana 01 regular para que tú la clavetes en este video, ¿vale? Así que sígueme el ritmo. Vamos con la pregunta número 1. Y la pregunta número 1 va a ser recordada por el tener al seno de 37 y al coseno de 45, como mil millones de ejercicios más. Pero la respuesta sería L elevado a la 1 tercio, es decir, casita. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 tiene como respuesta al 10 y te lo vas a aprender gracias a este 10 que está por acá, ¿vale? Vamos ahora con la pregunta número 3. La pregunta número 3 tiene como respuesta borito, es decir, L a la menos 2 con T a la 2, ¿vale? ¿Cómo te vas a recordar de esta pregunta? Porque yo lo digo, punto. Entonces sería L a la menos 2 con T a la 2. Muy bien, vamos ahora con la cuarta pregunta. La cuarta pregunta tiene como respuesta ML 4, ¿vale? ML pero elevado a la cuarta, ya sería casita. Ahí está. ¿Cómo te vas a acordar? Bueno, podría ser MD masa, acá está. Y L a la cuarta sería distancia elevada a la cuarta. ¿Y por qué a la cuarta? Porque aquí tenemos un 3 y más 1, 4. Entonces L a la cuarta, ahí está L a la cuarta. Muy bien, vamos ahora con la pregunta número 5. La pregunta número 5 sería avión 7. Sería L a la quinta con T a la menos 4, ¿vale? Ahí está, avión 7. L a la quinta con T a la menos 4. ¿Cómo te vas a acordar de eso? Bueno, L a la quinta sería distancia elevada a la quinta. Y tiempo elevado a la menos 4, ¿no? Por aquí de repente, mira, acá está el 5 y ahora solo buscamos un 4. 1 más 1 más 2, 4. Y se acabó. Ahí está. Entonces sería L a la quinta con T a la menos 4. ¿Todo bien? Continuamos. Vamos con la pregunta número 6. Esta pregunta es repetida. En mi canal está esta pregunta, de hecho. Está en mi canal. No sé, pero creo que no la voy a subir, porque está en mi canal. Está en mi canal. Está en el temita de análisis vectorial. Así que bueno, no hace falta que lo resuelva. Pero vamos a ver, ya vamos a ver. Pregunta número 6. La pregunta número 6 sale avioncito. Si me acuerdo de la clave. 6 pi multiplicado por este N, esta especie de N. Te parece moles. Multiplicado por R, multiplicado por V. Que creo que era el volumen, ¿no? Ahí está. No, era la velocidad V. Ahí está. Muy bien. Entonces sería avioncito. La pregunta número 7. La pregunta número 7 tiene como respuesta 2A menos B partido entre 6. O sea, sería borito. Ahí está. Borito esta pregunta. Muy bien. Podrías acordarte de que hay dos barritas. Luego lo multiplicas por A. Luego le restas el vectorcito B y lo divides todo entre 6 y se acabó. Muy bien. Vamos con la pregunta número 8. La pregunta número 8 sale 5 multiplicado por la raíz de 13. ¿Ya? 5 multiplicado por la raíz de 13 sería la respuesta. Avioncete. ¿Cómo te vas a acordar? Bueno, 20 entre 4 es 5, ¿no? Y 15 menos 2 sale 13 y se acabó. Y bueno, le pones la raízita. Vamos ahora con la pregunta número 9. La pregunta número 9 sale 1. 1 nada más. 1 sería dedito. Ahí está. Dedito la respuesta. ¿Cómo 1? Pues este... ¿Qué te parece si hay un cuadrado? Y como hay un cuadrado o como hay un triángulo, simplemente sería 1. La pregunta número 10 tiene por respuesta 50 nada más. Ahí está. Sería casita. ¿De dónde va a sacarme el 50? Bueno, 30, 40. ¿Qué sigue? 50, ¿no? Pitagoraso de 30 y 40. Sigue 50 y se acabó. Vamos ahora sí con la pregunta número 11. La pregunta número 11. La pregunta número 11 tiene por respuesta 30 nada más. 30. Y ese sería casita. ¿Ya? Casita. La pregunta es ¿de dónde sale el 30? Podríamos decir este 3, lo multiplicas por 10, de que sale de este 0 y sería 30, ¿no? Y ahí está la respuesta. 30. Interesante, ¿ya? Bien. Vamos ahora con la pregunta número 12. La pregunta número 12, que es la última, tiene por respuesta 14 veces el vectorcito B menos 3 veces el vectorcito A partido entre 12. O sea, enanito. Enanito sería la respuesta. ¿Cómo lo vas a sacar? Bueno, ¿cuántos cuadritos hay? 6 por aquí más 4 son 10 más 4 por acá son 14 y tienes el 14 multiplicado por el B. Y ahora el 3. Bueno, como hay... Bueno, de 0 es una... Vale, caí. La pregunta número... Sale enano, ya sale enano. 14 B menos 3 a partido entre 12. Memorízalo porque no hay otra forma, cariño. Muy bien, enviamos. Vemos la puntuación. Todo está perfecto. Excepto esta, que esta no importa porque no va a venir en el examen. Así que eso sería todo. Recuerda comprar los formularios de física para que puedas clavetearlos tú mismo. Muy bien, vamos ahora con el último curso de ciencias que es trigo. Saludos, Mino y Mina. El video ya acabó, pero tengo unos 27 segundos para pedirte que compartas mi material con tus compañeros y compañeras. Honestamente es la única forma en la que me podrías apoyar. Y bueno, quiero pedírtelo. Además, si estás viendo en pantalla una lista de reproducción contiene un montón de ejercicios igualitos a este que has visto o más difíciles incluso. Y también su videito de teoría. No te olvides de hablarme en WhatsApp porque en WhatsApp tengo muchos regalitos para ti. Aplica Yin y Yang a tu vida. Cuídate y chao, chao. Eso era todo. Eso era todo.